El reto, compañeras, compañeros, no es un reto menor. Nos enfrentamos a un relato que se construye desde el poder. Ese relato que se construye desde el poder impulsa esta idea de la cual tenemos que salirnos de que solamente hay dos opciones. A quienes están en el gobierno y a quienes quieren regresar por sus canogías y por sus privilegios. Movimiento Ciudadano no solamente es la única oposición seria en este país, sino la única alternativa que existe para cambiar la correlación de fuerzas en el país y cambiar la historia que queremos dejar atrás. Es que nosotros, a diferencia de los demás, sí podemos decir que en el México reciente estuvimos del lado correcto de la historia. No estuvimos en el Pacto por México, ni tampoco hemos sido esquiroles de lo que hoy se denomina la Cuarta Transformación. Porque la gran diferencia entre todos esos que van a ir a pedir el voto y nosotros, es que nosotros no vamos a ir a platicar solamente lo que vamos a hacer. Vamos a ir a decirles lo que ya hicimos. Lo que hemos hecho como gobierno en Jalisco. Lo que hemos hecho como gobierno en muchas entidades y en muchos municipios. Lo que han hecho nuestros senadores y senadoras. Lo que han hecho nuestras diputadas y diputados, que es velar por el bien de México. Porque somos los únicos que tenemos una visión de país. Por eso es que hoy Movimiento Ciudadano empieza a ser una alternativa muy importante en muchos estados del país. Esa viabilidad electoral que hoy tiene Movimiento Ciudadano es muy clara en Campeche, en Nuevo León, en Colima y en Nayarit. Pero también es muy claro que hemos consolidado ya una alternativa en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa y en Baja California. Y que en muy pocas semanas de campaña ya se empieza a ver la fuerza en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Querétaro, en Guerrero, en Michoacán, en Tlaxcala y en Baja California Sur. De eso se trata esta elección, compañeras y compañeros. No se trata de partidos, se trata del futuro. Y el futuro se escribe con Movimiento Ciudadano. ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva México! Movimiento Ciudadano